¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si la semana pasada fue temporada de upset, esta no lo fue de casualidad nada más. Porque venía pobre, la verdad que los sembrados del fútbol colegial venían como a la Florida. Primero pegó un huracán, atrás parecía que la semana siguiente pegaba el otro. Zafaron, de casualidad, bajó la intensidad, venía en categoría 5, cayó como tormenta tropical, zafaron varios. Pero la verdad es que hubo resultados más que ajustados de los cuales vamos a estar charlando ahora con las dos personas que ven ya arriba mío y a las cuales voy a empezar a saludar. Arranco por el CEO de Naujadl, por el señor Agustín Espósito. Agus, bienvenido a un nuevo episodio de Red Sheer Podcast. ¿Cómo te va, Fer? El gusto de saludarte a vos, a nuestro compañero de siempre y a toda la gente que está del otro lado mirando o escuchando este episodio de Red Sheer Podcast. El placer de estar aquí para hablar de una nueva jornada de fútbol americano colegial que la verdad es que nos dejó de todo. Muchos resultados muy, muy interesantes. Voy a darle la derecha al comité en algo. Puede que haya gente que no esté tan de acuerdo con los playoffs ampliados. Pero ahora, cada semana es muy importante. De estas de la mitad de año son más importantes que en otro momento. Y eso hay que decirlo. Hay que darle la derecha al comité en esto. Porque lo que viene pasando, ayudado obviamente por los resultados del College Football en las últimas dos, tres semanas particularmente. Bueno, viene siendo una clara demostración de que fue una decisión correcta. Me encanta lo que está pasando en el College Football. Es una, como dijiste vos en la apertura, temporada de Upsets y la otra pega en el palo a la semana siguiente. Es terrible lo que está pasando. De vuelta, yo siento las vibes de esa temporada 2007 donde todos los favoritos caían. Y eso viene pasando en el College Football. Casi todos los favoritos caen en algún momento. Y es muy, muy divertido que pase porque nosotros somos agentes del caos después de todo. Nos gusta un poco que eso ocurra. Pero bueno, aquí estamos para hablar de una nueva semana de College Football y el placer de estar aquí con ustedes nuevamente. Salvo de tres equipos. Igual pensé que ibas a decir otra cosa. Después voy a hablar del ranking. Estoy muy enojado con el ranking. No, eso está perfecto. Eso se lo merecen. Son hoy por hoy el mejor equipo de la temporada. Se lo remerecen. Pero bueno, más allá de que Texas sea el merecido número uno de la nación. Hay cosas en el ranking. Y no voy a hablar de Notre Dame. Sorpréndanse. Sorpréndanse. No voy a hablar de Notre Dame. O sí. Pero no tanto. Así que pensé que ibas a ir por el lado del ranking. No por el lado del playoff. Por eso te decía que frenes. Pero no, en eso estamos de acuerdo. Ahora sigo saludando, en este caso, al tipo que más sabe de fútbol college en la Argentina, en Sudamérica, en español. El señor Juan Martín Romayo, el Puma Puma. Bienvenido a un nuevo episodio de Red Sheer Podcast. ¿Qué tal? Fer, saludo para vos, para Agus, para todos los que nos escuchan. Y como bien decía Agus y como bien mencionaste en el comienzo, el tema de los upset que tuvimos, los que casi tenemos esta semana es mucho el casi upset. Tuvimos algunos y dentro de esa regla que a vos te gusta dar de que cuando el 10 le gana el 9 es un upset. Yo la discuto. Yo la discuto, pero bueno. Por algo uno es 10 y por algo uno es 9. Si no, empecemos a replantearnos todo el sistema del top 25. Por ejemplo, el primer partido que ya lo descubrió, vamos a hablar, es un upset. Según la definición de upset que debe ser, que el 3 le gane al 2 es un upset. Es un upset. Es la regla Fernando Vapa. Aunque, claro, aunque estén los dos invictos, aunque sea semana 7, es un upset. Es un upset. Tuvimos algunos pequeños upset así, pero tuvimos otros que también pintaban para grandes upset y terminaban siendo partidos muy, pero que muy cerrados. Así que ya vamos a estar hablando de cada uno de ellos. Y aún así, en el tintero seguramente se nos van a quedar muy buenos partidos que tuvimos. Una semana en la cual entraba con ese gran partido entre Ohio State, Oregon, entre el partido de Terceo y Oklahoma, que fue una gran decepción por lo apabullante que fue la victoria de los Longhorns. Y con uno al Miss, el Sucan tampoco decepcionó, pero además hubo otros partidos que nos dejaron cosas muy, pero que muy interesantes para charlar. Bien, perfecto. Vamos a meternos de lleno en la jornada, no perdamos más tiempo. Jornada que arrancó el día martes. Qué raro. Acostumbrarse, acostumbrarse. ¿Por qué? La semana que viene también. Fútbol americano todos los días. Salvo el lunes. Bueno, el lunes tenemos NFL. Tenemos fútbol americano todos los días. Creo que son como cincuenta y pico de días con todos los días fútbol americano entre este y el NFL. Qué lindo, qué lindo. Y decir que todavía no miramos High School, porque no miramos High School ahí. No, pero y después hay que agregar que vamos a tener los play-offs, que van a agregar partidos durante fines de semana y creo que hasta un día de semana. Así que. Bien. Bueno, arrancó el día martes con la victoria de Liberty en Overtime. ¿Cuánto Overtime? Es la semana del Overtime esta. Impresionante la cantidad de Overtime que hubo. Victoria de Liberty frente a Florida International por 31-24 en Overtime. El día miércoles Jacksonville State le ganó a New Mexico State por 54-13. El día jueves James Madison derrotó a Costa Carolina 39-7. Louisiana Tech derrotó a Middle Tennessee 48-21. Y Western Kentucky le ganó a UTEP a los Drillers 44-17. El día viernes, Utah. Esperen que tengo que sacar una cosa, que la gente está viendo algo en el video. Y yo no quiero, se ve el cursor en el video. A partir de ahora no lo van a ver más. Hasta ahora lo habían visto, ahora no lo van a ver más. El día viernes te decía el primer upset, este sí, real, porque es la victoria de un no rankeado frente a un rankeado. En este no me van a decir nada. Victoria de Arizona State frente a Utah por 27-19. Victoria de Northwestern frente a Maryland 37-10. Y Victoria de U.N. Libby de la Universidad de Las Vegas frente a Utah State por 50-34. El día sábado. Una confirmación del viernes. Cam Rising afuera por tiempo indefinido. Así lo confirmó Whittingham, el entrenador y jefe de los Utes. Y va a iniciar finalmente, y ya como mariscal titular afianzado del programa, Isaac Wilson, el hermano de Isaac Wilson, con la Universidad de Utah. Y te agrego que como Risingama jugó tres partidos, puede tomar el Red Shirt, y podría entrar la temporada que viene en su octava temporada. Es una locura. Ya con 25, y creo que está jugada con 26 años, no estoy tan seguro. Es una locura. El centro de estudiantes formones es eso. Creo que no lo va a hacer, porque en una entrevista dijo que ya es como un límite. Algo así, dijo como, tengo mis límites, entonces una octava temporada me parece demasiado. Una séptima estaba bien, pero una octava ya me parece demasiado. Pero bueno, lo que uno dice hace unos meses puede cambiar a lo que uno hace después. Es estudiante de la UBA. Del centro de estudiantes, no de los estudiantes, del centro de estudiantes. Están los mismos cuando yo estudiaba hace 40 años atrás, están los mismos que ahora. Es el mismo caso. Nos metemos en el día sábado. Texas hizo lo que tenía que hacer. No hubo... A ver, por ejemplo, acá si Oklahoma le ganaba a Texas, ¿era acoso? Sí, sí, sí. Cuando el número uno cae, siempre es un upset. ¿Aunque le gane el dos? Ah, 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 ah. Depende. Depende, depende. Claro, vos me estás comparando con un 18 que tiene una derrota allá y sufrió contra Auburn. Eso hubiese sido un upset terrible. Exacto. ¿No, Oklahoma? No, bueno. Sí, sí, muy poco, muy poco. Bueno, la Red Red River fue para Texas. Derrotó a Oklahoma por 34 a 3. 199 yardas de Queen Edwards, que volvió luego de su lesión. No hizo extrañar al joven Menning y victoria del conjunto texano. Primer partido del cual vamos a hablar. Nos va a contar todo lo que tiene que ver en este upset. porque Oregon, número 3 de la nación, derrotó a Ohio State, que viene cayéndose. Viene cayéndose los grandes. Tengo tanto para decir. Derrotó a Ohio State por nada, ahí. Pero lo que ganó, dio el upset. Victoria de Oregon ganaron los patos, los ducks, por 32 a 31. Y un pato, particularmente duck, que es la mascota que tiene el equipo de Oregon Ducks, fue llevado en hombros por los fanáticos durante poco más de 20 minutos después de la victoria. Porque, claro, los fanáticos fueron a la cancha, como suele pasar en cada victoria importante. Un par de cositas que se dieron en este partido. Primero que nada, el Hudson Stadium es un estadio que sabemos que es complicado, que suele estar lleno. Oregon tiene una muy buena base de fanáticos. Y aún así rompieron su récord. Más de 61.000 personas estuvieron en el Hudson Stadium para vivir lo que fue esta victoria de Oregon sobre Ohio State. En lo que es la primera victoria de los ducks ante un rival rankeado top 5. Esto a mí me sorprendió. Realmente cuando... ¿En la historia? Déjame confirmarte si es en la historia, si leí bien el dato. O si estamos hablando de la era Dalani, que esos siguen mucho más... Ese sería más lógico, sí. Ese es mucho más probable. ¿Cómo es el dato? Es la primera victoria de Oregon frente a un rival top 5. No, ahí está. Es la mayor victoria de Oregon en su historia en temporada regular. Es el ranking más alto que ha vencido en temporada regular. Eso puede ser. Ha vencido top 5. Me sonaba porque creo que ha vencido top 5 antes. Pero bueno, esta es la victoria. Una de las victorias más importantes en la historia del programa en temporada regular. Para meter el contexto de todo lo que es esta victoria de Oregon. Ojo, ojo vos que estás escuchando en el tren. No te rías porque Agustín dijo contexto. Seguí. No, lo tengo que aclarar porque si no la gente escucha en el tren y se empieza a reír. A ver. Fuera de... Mirá, me hacés salir del riel, Fernando. Nosotros tenemos que meter esto en una hora y vos me hacés salir el riel. Así sos. Nada. Una de las historias más importantes en la historia de Oregon. En la historia del programa de Oregon. Una victoria que tuvo de todo realmente. Tuvo a Oregon viniendo desde atrás en el último cuarto. En un gran, gran partido jugado por parte de Dylan Gabriel. Que se está empezando a meter en la historia grande del fútbol americano colegial. De hecho ya es en la tercer mariscal con más llarras en una carrera. Solo lo superan Case Keenum con Houston y Timmy Chang con Hawái. Bueno, el actual entrenador en jefe incluso de Hawái es Timmy Chang. Y muy tranquilamente lo va a superar esta temporada. Lo único que le quedaría es Case Keenum. Veremos si no puede superar o no esta campaña. Creo que le queda lejos. No tengo los números acá. Pero para resumirlo. Un partido que tuvo de todo incluso en su final. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó en el final? Ohio State tenía la pelota. De hecho, por una interferencia de pase. Oregon se puso en zona roja. En la yarda 9. De hecho de Ohio State. Pero no pudieron avanzar la pelota. Se tuvieron que conformar con un field goal para pasar al frente 32 a 31. Que terminó siendo un resultado final. No les estamos spoileando nada con esto. Pero si lo que pasó en la ofensiva particular de Ohio State me sorprendió. ¿Por qué? Porque Will Howard, que no es un gran mariscal que tuvo para mí un buen partido ante los Ducks. Acarreó la pelota por el centro cuando le quedaban 10 segundos. La jugada salió a 12 segundos. Le quedaban 9 o 8 segundos. Howard acarrea hacia adelante. Gana un montón de yardas. Y se desliza intentando pedir el timeout. Le quedaba un timeout al equipo de Ohio State. Se desliza faltando 0 segundos y ahí termina el partido. De ese tipo de locuras. Primero, es lo que pasa habitualmente todos los fines de semana en el college football. Siempre hay una jugada así. Pero de ese tipo de locuras también pasan entre estos partidos. Entre grandes programas. De vuelta. Howard tuvo un gran partido. 28 de 35. Con 326 yardas. Dos anotaciones. Un gran partido de vuelta del chico Jeremiah Smith. Nueve recepciones, 100 yardas y una anotación. Y además volvió a aparecer en todo su esplendor. Porque yo creo que este es uno de los mejores receptores que se viene en el próximo draft. Que es MK Ekbuka. Quien terminó el partido con 10 recepciones, 93 yardas y una anotación. Pero Oregon hizo lo justo y necesario para ganar este partido. Fue un gran encuentro. Un encuentro que hasta, si me preguntás a mí, tuvo estas vibes que vamos a tener en la post temporada. Tuvo estas vibes de partido de playoff del college football. No solo por la paridad entre ambos programas, sino también por el tipo de final, por la cantidad de emociones realmente, por los ajustes hechos por ambos equipos. Que me parece que ambos leyeron el partido de alguna manera. Leyeron bien el partido, perdón, de alguna manera en algún momento del encuentro. Y entonces fueron cambiando un poco su manera de hacer las cosas. Así todo no le alcanzó a Ohio State. Que en la era Ryan Day está 1-7 ante rivales top 5. En lo que ha sido este team de Day como el entrenador en jefe. Quien asumió, una vez se fue a Urban Meyer hace ya algunos años atrás. Entonces ahí es donde ha fallado este equipo de los Buckeyes. Que sin dudas hace muchos años es uno de los mejores programas del fútbol americano colegial. Que es una gran colección de talento año a año. Que como bien dijo Nick Saban, 20 millones a veces no te van a comprar un roster que va a ser campeón. La realidad es esa también para Ohio State. Que de vuelta tiene un gran plantel. Tiene un gran equipo. A veces funcionan como un gran equipo. Pero siempre da la sensación de que en la era Ryan Day le falta 5 para el peso para ser campeón. ¿Cuántas veces lo hemos dado como favorito? ¿Y cuántas veces se ha caído? Y se ha caído en estos partidos importantes. Su Ohio State no es que pierde partidos insólitos. No es que le dan el upset insólito durante la temporada. Eso es algo que ha evadido muy bien durante muchísimos años. Ahora, a la hora de medirse con programas de su calibre. De medirse con rivales fuertes incluso dentro de lo que es su conferencia en la Big Ten. Que obviamente fuera del SEC es la conferencia más importante. Ahí ha fallado. Ahí ha fallado. Ha ganado partidos, obviamente. Pero ha fallado contra los rivales importantes. Oregon era una buena medida. ¿Por qué no era un Oregon que venía pasando por encima rivales? No era un Oregon que me parece que venía convenciendo de una manera en decir este es sin duda uno de los mejores tres equipos de la nación. Eso es lo que tiene también esta temporada de college football, ¿no? No hay un claro, claro dominador como si hemos visto en otras temporadas a Georgia o a Alabama hacerlo todas las semanas y dominar durante todas las semanas, no importa cuál sea el rival. Parece que Ohio State no llega preparado a estos partidos. Y esto es lo que más me preocupa de ellos. Es muy probable que compitan por la Big Ten. También siguen siendo los favoritos tal vez a ganarla. Pero es complicado proyectar a un equipo así como un candidato a campeón nacional. Por el otro lado, Oregon tiene una victoria de lo que se dice en el statement, ¿no? Una marca sobre la mesa, un golpe sobre lo que son los rankings, sobre todo. Pero también la consideración con ellos y una muy linda bienvenida a esta conferencia. Porque el primer partido conferencial importante que juega Oregon y lo gana de esta manera. Una victoria en muchos sentidos para los Ducks y una derrota también en muchos sentidos para Ohio State. Que bueno, fue uno de los equipos que me parece que más se llenó la boca, entre comillas, vamos a decirlo, de sus protagonistas. No tanto Ohio State, pero sí sus protagonistas más se llenaron la boca en hablar acerca de cómo Oregon y USA tal vez no estaban tan preparados para esta conferencia. Bueno, ahí va Oregon ganándole al cuco real que tiene la victoria en que eso es Ohio State. ¿Cómo es el apellido de Will? Howard. Howard. ¿Qué es loco? ¿No? Howard perdiendo contra The Duck. Entre los Ducks. Que entendió el chiste, entendió el chiste. Me parece que se te creyeron soltas. Si no, anda a buscarlo en internet. Howard The Duck. Anda a buscarlo en internet. El Puma lo entendió, el Puma lo entendió. No, no, no lo entendí. Se te cayeron un parámetro. No, pero no, es bastante, o sea, es viejo pero es actual. No, 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 tengo que educar a la gente, perdón, algún día los voy a educar. Nos metemos en el siguiente partido. Penn State, número 4 de la nación hasta la semana pasada, hasta que hablemos de los rankings. Jugaba contra USC, este USC que viene con altibajo, viene ganando, perdiendo, entraba del ranking, salía del ranking, que 25, que a todo esto Caleb William tuvo su mejor partido en la temporada, en la NFL y vos decías, USC se tiene que levantar. Le hizo partido Puma, no se levantó, ganó Penn State, no cedió el upset, pero la verdad es que llevarlo a overtime y jugarle de la manera que le jugó, más que merecido lo de los Troyans en este partido. Sí, la sensación termina siendo de que Penn State le termina ganando con, no demasiado, tuvo que hacer un gran esfuerzo Penn State igualmente, pero cometió muchos errores durante el partido, ofensivos y defensivos y aún así ganó el partido. Por eso creo que USC se va con la sensación de, lo forzamos a cometer errores, le anotamos puntos a una defensiva que cuesta anotarle puntos, lo incomodamos durante el partido, le ganamos por 14 puntos por momentos del encuentro, y aún así lo perdimos en overtime. Por eso es una sensación media extraña para USC con la que sale de este partido, porque bueno, lo que sí, es el punto positivo de, jugamos con un equipo top 4 y lo llevamos a orte, necesitamos a nada ganarle. Entonces, por eso hay una sensación agridulce por todo lo que termina siendo este partido. USC lo arrancó muy bien, poniéndose en ventaja, rápidamente fue el primer drive ofensivo, después de permitir 3 puntos. Dos de Penn State justamente, y parecía que iba a ser un partido que USC iba a complicar las cosas, porque en el segundo cuarto, lo mismo, una defensiva que empezó a ser hasta dominante frente a este Penn State, con errores de Drew Allard, una intercepción, una doble, triple cobertura, que fue un regalo para la defensiva de USC, y aparte dejándolo sin la posibilidad de correr el balón, que es algo con lo que Penn State se apoya para a partir de ahí sentirse más cómodo a la hora de lanzar. Pero USC, más allá de todo lo bien que hizo, no tenían en cuenta, o por lo menos no pudieron frenar a un jugador en particular. No pudieron frenar a Tyler Warren, Tyden de Penn State, que terminó el partido con 17 recepciones para 224 yardas, un touchdown, un acarreo para 4 yardas y un pase completo para 9 yardas. Fue completísimo el partido de Warren, que hasta tuvo el honor de hacer un centro, hizo el snap en un centro, que después terminó en un touchdown propio, con una jugada, un diseño, la verdad es que espectacular, que podemos decir que es un desastre si sale mal la jugada, pero la jugada salió espectacular, porque terminó con el touchdown de Warren, que además hizo una recepción espectacular, ahí con un defensivo cerca. Fue ese jugador que USC, no es que no estaba preparado porque es el mejor receptor que tiene Penn State y lo tenés que marcar, y así lo hizo USC, pero nunca supo cómo marcarlo. Porque un linebacker es muy lento para cubrirlo, más allá de que lo podés emparejar físicamente. Ahora, un safety es muy pequeño, un cornerback es muy pequeño para enfrentarlo. Desde el físico le va a ganar Warren, que quizás de la velocidad van a ser muy parecidos, pero desde el físico le va a ganar. Y ese es el gran problema que tuvo USC. Nunca supo descifrar cómo frenar a Warren, y por eso, de los 30 pases que completó Allard, 17 fueron completos para Warren. Eso habla del monopolio que tuvo el receptor de Penn State. Por parte de la defensiva de Penn State muchas cosas a mejorar. Creo que USC termina tanto 30 puntos sin un gran partido de su ofensiva. Es verdad que entre los dos corredores estuvieron casi para 200 yardas, pero sacando la big play de Quinton Joyner, que fue una gran jugada diseñada por parte de Von Reilly. Más allá de esa jugada, después fueron todos acarreos que fueron bastante de ir a chocar y sin una big play en particular. Pero Miguel Hermos no tuvo un buen partido. Lanzó apenas para 200 yardas, tuvo una intercepción además. Entonces, con correr el valor un poco y apenas lanzando en algunas oportunidades, yo sí le termina dando 30 puntos a Penn State, que va a tener que corregir mucho defensivamente. Tiene buenos jugadores, tiene jugadores que aparecen en momentos importantes. Uno de ellos, Abdul Carter, uno de los mejores pass rusher que tiene en la clase del draft de 2025, es que se presenta. Pero más allá de eso, de apariciones por momentos, después es una defensiva que su secundaria está perdiendo demasiado, que su front save no está siendo lo sólido que fue otros años, y que seguramente contra rivales más fuertes o con un mejor momento que USC lo va a terminar sufriendo, porque acá en adelante va a tener que enfrentar a Ohio State, va a tener que enfrentar a Washington, más allá de que no sea el Washington de otros años. Y con esos rivales puede llegar a sufrir esta defensiva, mucho más que contra lo que termina siendo contra USC. que lo que digo, no está en su año, más allá de ese gran arranque contra el SCU, el equipo se ha caído y se lo ve mucho menos armado respecto, por ejemplo, al año pasado, con una línea ofensiva que no está tan consistente, con un grupo de receptores que no tiene a un número uno principal. Según equipo de USC, parece que este va a ser más un año de transición, y seguramente un año donde Miller Moss se termine acomodando para ser el coro titular y con el cual USC busque el año que viene, tanto playoff como pelear la conferencia Big Ten. Muy bien, ahí pasaba entonces la victoria de Penn State por 33 a 30 frente a USC. Georgia derrotó a Mississippi State 41 a 31. Le dan un solo dato a este partido. Estaba mirando las tablas de los líderes del partido, y me resultó raro que en este partido, déjenme revisar bien por las dudas, porque no quiero mentir, no quiero faltar a la verdad. Creo que ya sé qué vas a decir. Es el segundo partido donde el corredor que más yardas tuvo es el que menos yardas tuvo en total. O sea, vos tenés la lista de todos los corredores de los rushing leaders de cada partido, y el corredor que más yardas tuvo, en este caso, es el de la segunda menor marca. O sea, hay un corredor en, que ya lo vamos a mencionar, en UCLA-Minesota, Darius Taylor, que tuvo 30 yardas, fue el que más corrió en ese partido. Y en este caso, Anthony Evans III, tuvo 52. Es el segundo que menos yardas corrió en todo. Ahora, Anthony Evans III, tuvo 52 yardas, fue el tipo que más corrió en el partido, fue el jugador que más yardas tuvo durante el partido, de ambos equipos, y los hizo en un solo corrió. Metió una corrió, tuvo una corrió de 52 yardas, nada más. Después Nat Fraser tuvo 43 en 10, 3 goretienes, 35 en 11. Pero 52 yardas en una corrió. Y no es corredor. No es corredor encima. Es wide receiver. Es wide receiver, sí. Tuvo 4 recepciones para 41 yardas, pero metió una corrió de 52. Me resultó loquísimo el dato, realmente. Nosotros con 10, 12 acarreros no pudieron superarlo. Bien, sigamos. Nos metemos en el próximo partido que nos va a contar el señor Agustín Espósito. Lo de Alabama. Lo de Alabama. Lo del holandés es preocupante. Holandés por de Boer, ¿no? Aquel que mire fútbol lo va a entender. Lo del hermano no reconocido de los futbolistas de la selección holandesa ya es preocupante. A diferencia de la semana... ¿La semana pasada fue cuando perdió? Sí, la semana pasada. Sí, sí, la semana pasada contra Vanderbilt. A diferencia de la semana pasada, jugó un buen primer tiempo. Ahora, no jugó mal, venía ganando. Más sólido, más sólido. Venía ganando. Vamos a poner así, ganaba. Saquemos los últimos 90 segundos y vamos a decir, jugó bien. Sí, sí, totalmente. Hoy tuve el 6. Venía jugando bien. Ahora se nota que de Boer faltó a la clase de ajustes en el entretiempo. Justo a esa clase faltó. Y los ajustes en el entretiempo de Alabama son inexistentes. Es más, si los hay, empeoran el equipo. Porque Alabama ganó. Es cierto. Está 5-1. Es cierto. Me voy a enojar con el ranking. Es cierto. Pero le ganó solamente 27-25 a Saúl Caroline, Agustín. Sí, creo que Alabama tiene muchos problemas. Muchísimos. Pero uno de los que más le ha afectado, en todos los partidos, y esto incluye la supervictoria, o como quieran llamarle, ante Georgia, o por lo menos ese primer tiempo ante Georgia, que ya parece de otra temporada incluso. O sea, parece otro Alabama. Alabama, el que vimos en esa primera mitad, que en un momento le iba ganando 28-0 los vuelos. Pará. Pará. Ahora diciéndolo. Ya en ese momento. O sea, por ahí en ese momento nosotros le dimos todo el mérito a Georgia de sus ajustes. Claramente pueden haber sido también los ajustes de Boer que hicieron empeorar a Alabama, ¿no? Y por eso emparejó Georgia. Ahora sí. La Alabama tiene muchos problemas. Y equipos especiales es eso. Tal vez el principal. Equipos especiales, no sé qué palabra utilizar, porque no quiero ser contundente en el análisis de algo que tiene... Para eso te trae mi hermano. Sé contundente. Tiene muy buenas jugadas por un lado, o es muy automático, por ejemplo, para los field goals, por un lado, y por el otro es lo que pasó en equipos especiales al final del partido. La palabra sobrevivió. Alabama sobrevivió a este partido. Y creo que nunca este verbo estuvo mejor usado. Alabama falló en la recuperación de una patada corta y le dio a San Carolina la oportunidad de volver en el partido. Para que se den una idea, las patadas cortas tienen una tasa de éxito bajísima. Bajísima. Y con el talento que tiene Alabama, particularmente en jugadores que sepan usar las manos, porque sea algo que no podemos discutirle, es que hay talento en receptores, o incluso en defensive backs que tienen estas ball skills capaces de interceptar una pelota. En todo eso falló Alabama. Y San Carolina recuperó una pelota que no debería haber recuperado. Y le dio a la no resellers, que vamos a dársela, tuvo un buen partido la no resellers, y que uno de los pocos errores que cometió en este partido fue la intercepción del final del encuentro. Y es por eso que Alabama se lleva este partido, por dos jugadas aisladas, por el conformismo con la mediocridad realmente, que fue retratado perfectamente en ese fallo para que San Carolina recupere la patada. Y en la intercepción de Domani Jackson, que es un esquinero que tiene tantos altos como bajos, no me termina de convencer como un gran esquinero, pero los altos son muy altos, son jugadas definitorias, y los bajos quedan 10 yardas detrás del receptor. Así es Domani Jackson, es una experiencia medio montaña rusa. Pero bueno, mientras el tiempo piraba, Domani Jackson interceptó a la no resellers, que de vuelta no tuvo un mal partido, si le sacamos esa intercepción, o bueno, incluyámosla en el análisis final, pero 23 de 31, 238 yardas, dos touchdowns, la intercepción de la cual hablamos. Shannon Milrow se volvió a mostrar como alguien que creo que si le encontrás la manera de cerrarle sus comodidades dentro de lo que es el juego aéreo, va a depender íntegramente de sus piernas, que lo hacen muy bien, pero la Bama necesita ampliar un poco más ese juego. No sé si tiene el personal para hacerlo, ahí es donde entra mi duda. En otros años hubiese sido mi respuesta que sí, sobre todo teniendo en cuenta que la Bama habitualmente tiene una línea ofensiva que es sólida, habitualmente tiene alas cerradas que pueden hacer ambas cosas de un muy buen nivel, tanto bloquear como recibir, y habitualmente tiene de los mejores playmakers de la nación, que creo que eso todavía está, si bien no son un top 3 o un top 5 indiscutido, sin dudas el hecho de tener a Ryan Williams dentro del plantel los ayuda muchísimo, pero los playmakers de Alabama no se citarán a nivel de otros años. Con todo eso incluido, y teniendo en cuenta que South Carolina no es un huesito fácil dentro de la conferencia, vamos a decirlo, es un equipo preparado, es un equipo que incluso entró al encuentro con la mentalidad correcta, y lo escuchaba Jay Bimmer después del partido, el entrenador y jefe de este programa, hablar acerca del encuentro al mediotiempo, que es justamente lo que hablaba Goffer, acerca del problema de Alabama después de las mitades, como Bimmer en el entretiempo a su equipo, no había una sensación de alegría por estar en el partido, había una sensación de tenemos que terminar el trabajo, tenemos que llevarnos el partido. Esto es lo que retrataba Jay Bimmer en el postpartido, y obviamente este tipo de derrotas para un equipo como South Carolina, que de vuelta es otro equipo que parece faltarle casi siempre 5 para el peso, particularmente en la conferencia le falta ese salto, es un equipo que incluso el año pasado, cuando estaba Spencer Rattler de Mariscal, tenía cosas muy interesantes, tenía capacidades de ganar encuentros difíciles, pero le faltaba 5 para el peso, le faltaba esa victoria importante dentro de la conferencia, y todavía la siguen esperando. Tuvieron una muy buena oportunidad aquí ante Alabama, que no jugó su mejor partido, South Carolina hizo bien en tratar de poner en juego a sus mejores jugadores, a Raheem Sanders, que terminó con 78 yards y una notación, bueno, Sellers tuvo mucho protagonismo en la ofensiva, creo que intentaron darle además la pelota en el juego terrestre, y Alabama estaba preparado para eso, pero después tanto Maceo Velen como Lee Harbour tuvieron recepciones importantes, Raheem Sanders incluso del backfield tuvo 4 recepciones, lo cual también es importante para ellos, pero errores propios, de alguna manera, es lo que termina dejando a Alabama en el partido, la de Rossellers después de todo perdió 2 fumbles, además de la intercepción del final, por eso decía un partido casi perfecto, cuando Sellers tenía que apretar el acelerador, y poner a este equipo nuevamente en la rueda, ante Alabama nuevamente en el partido, lo hacía, ahora, cuando South Carolina tenía una oportunidad de poner una piedra un poco más pesada al ataque de Jeremy Rowe, ahí vinieron los errores de Sellers, ahí vinieron los errores del ataque de South Carolina, entonces me da la sensación, más allá de las palabras de Bimmer, que era un equipo que, si bien en las sensaciones llegaba preparado para el encuentro, realmente en el juego no se notó tanto esto, no fue, o por lo menos, si lo tengo que poner en palabras un poco más justas, esta es la diferencia que realmente hubo en el partido, estos dos puntos, por los cuales se lleva la mano del partido, y después podemos analizar las jugadas finales y demás, porque después de todo es un deporte maravilloso, y que tiene estas cosas que son inexplicables, y que no tiene casi ningún deporte, que es realmente no recibir una on-site kick, y que le quede al otro equipo, y darle la oportunidad de ganar al otro equipo, y después con todo ese momento en tu contra, interceptar al mariscal rival, más allá de que es una jugada con un alto porcentaje de intercepción, pero nada, creo que esta fue la diferencia real del encuentro, creo que Alabama está muchos pasos por detrás de lo que nosotros pensábamos, creo que Kellen de Boer incluso está un par de pasos, no muchos, pero un par de pasos detrás de lo que nosotros pensábamos que podía ser como entrenador de Crimson Tide, le toca bailar con una feña, la verdad es esa, tiene que representar a Nick Saban, tiene que representar a Nick Saban, y eso no va a ser fácil nunca, y no solo esta temporada, sino creo que también la que viene va a ser mirado con una lupa, realmente todo lo que haga Kellen de Boer, ahora, es una victoria importante para la moral, no es del juego, Alabama tiene un montón de cosas para corregir, para limpiar, para seguir mejorando ese equipo, es un equipo que después de todo, sigue siendo uno de los más talentosos de la nación, una de las capacidades más grandes de anotar puntos, que lo vimos ante George a eso, pero este equipo es sucio, este equipo no, tal vez no está jugando lo que debería jugar, no sé realmente, pero Kellen de Boer le tiene que dar una vuelta más, al plantel que tiene, a los planteos, quedarse con los partidos, porque están partidos cerrados todo el tiempo, y está bien, los buenos equipos encuentran maneras de ganar este tipo de encuentros, pero no podés tener este tipo de encuentros todas las semanas, no los podés tener, de hecho incluso, vamos a incluir esa segunda mitad ante Georgia, en este análisis, y por qué se le termina acercando demasiado, este equipo de los Bulldogs, más allá del talento que tenían, por qué pierden ante Vanderbilt, por qué reaccionan tarde en ese encuentro, y por qué se llevan también este encuentro ante South Carolina, Alabama debe limpiarse, si no, este no es un equipo de post temporada. Bien, muy bien, ahí estaba entonces, la victoria, justa, muy justa realmente de Alabama, sobre South Carolina, por 27 a 25. De este partido no vamos a hablar específicamente, pero el Puma quiere comentar un poquito del final, me parece, es la victoria de Tennessee frente a Florida, por 23 a 17 en overtime, le costó a Tennessee, Pumita, ganarle a Florida. Sí, por eso, comentar dos cosas, no tanto del final, sino que más de Tennessee, hay que tener en cuenta que la semana que viene, sábado, enfrenta a Alabama, dos equipos que, bueno, Alabama, como bien dijo August, que llega con bastante cuestionamiento, respecto a sus últimos dos, y te diría a dos partidos y medio, porque ese segundo tiempo contra Georgia, demostró ser un equipo muy débil desde la defensiva, la ofensiva, y desde lo mental en algunos momentos, pero Tennessee es un equipo que viene desde un upset la semana pasada, sufrió y casi, sufrió este partido y casi sufre un upset, de vuelta este partido, contra un equipo como Florida, que además se dueó sin su coreback uno en medio del partido, termina sufriendo contra un Florida, que con una buena defensiva ya lo logró complicar, Tennessee va a tener que mejorar muchas cosas, para poder enfrentar a Alabama, para poder enfrentar a Georgia, y para mantener las expectativas de competir por la SEC, que creo que cada vez está más lejos de ese sueño, porque a este paso, contra Alabama, o contra Georgia, obviamente contra los dos, vas a perder, jugando así, y además tienen el tema de que, bueno, quizás con una derrota nada más así, pueden llegar a playoff, entonces, pero tienen que ganar uno de los dos, al nivel que está jugando esta ofensiva, es muy difícil que lo haga, yo había cuestionado mucho la ofensiva, la semana pasada, pero le había dado el punto positivo, de que no había cometido errores, no había cometido turnovers, esta semana, una intercepción de Nico y Amaleaba, dos fumbles del coreback de Tennessee, también de Nico y Amaleaba, uno fue recuperado, el otro fue perdido, entonces dos turnovers en un partido, que bueno, terminaron sufriendo Tennessee, por errores de su ofensiva, bien, ahí volví, me tuve que levantar, adelantamos el tiempo mágicamente, con la edición del video, ahí estaba entonces, la explicación de Tennessee, frente a Florida, y de lo que será seguramente, el partido que viene, de la semana que viene, entre Tennessee y Alabama, ahora sí, nos metemos en el partido, del cual nos va a hablar el Pumita, que es otro upset, que se dio esta semana, es upset, es upset, hay cuatro puestos de diferencia, sí, y te doy acá, que las apuestas, iban bastante a favor, de Ole Miss, si no me equivoco, un menos cuatro, menos cuatro, estaba a favor, y también el, ESPN Analytics, lo tenía con un 65%, así que, es un upset, es un upset, es un upset, con todas las letras, victoria de LSU, de los Tigers, derrotaron a Ole Miss, por 29 a 26, en, otro partido con overtime, y voy a usar, nuevamente, la ESPN Analytics, que, bueno, básicamente marca el porcentaje, de probabilidad de victoria, de cada equipo, y te lo va marcando, jugada a jugada, cuando vas al, ya cuando finales el partido, Ole Miss, como dije, había arrancado, el partido con un 60%, de 65% de posibilidades de victoria, y el partido lo comenzó ganando, se mantuvo arriba en el marcador, sacó una ventaja de 10, después acercó un poco el ESIU, pero siempre estuvo arriba en el marcador, y es más, llegó a estar con una, diferencia de, de siete puntos, en varios momentos del partido, esto, obviamente, el ESPN Analytics, fue manteniendo siempre, por lo menos, con un mínimo de 55%, de probabilidades de victoria, de Ole Miss. ¿Y cuándo cambia? En ningún momento, del partido, el ESIU, del partido en tiempo regular, digamos, porque sacando el overtime, el ESIU tiene, tiene probabilidades de victoria, el momento en el que cambia, y pasa a ser 50-50, es decir, que ni siquiera estaba a favor del ESIU, estaba a 50-50, es en el que, convierte el, el touchdown, Aaron Anderson, con un pase de Newsmeyer, ese fue el único momento, en donde estuvieron parejos, porque es más, después, hace una jugada al Miss, y vuelve a tenerlo a su favor, el ESPN Analytics, eso ya cambia cuando, y en overtime, es todo del ESIU, porque tuvieron un, la ofensiva al Miss se fue para atrás, convierte el field goal, y ahí se acerca un poco, pero la primera jugada, de la ofensiva, ya convierte el ESIU, el touchdown, y eso le termina dando la ventaja, pero en tiempo regular, básicamente, el ESIU nunca estuvo, con probabilidades, de ganar el partido. O sea, tenía probabilidades, porque si no parece que no tuvo, tenía, tenía, siempre estuvo en la menor, claro, nunca estuvo arriba del 50%, por ciento, claro, nunca fue candidato, a ganar el partido. No, 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 nunca, siempre yendo de atrás, y bueno, lo termina, ganando un partido, que las sensaciones, cuando yo lo estaba, que a mí me da, cuando lo estaba viendo, era que, Ole Miss siempre tenía el control del partido, le costaba sacar diferencias, por eso es que nunca se fue a más de, de dos posiciones, o dos posiciones largas, por decir que tuvo 10 puntos de ventaja, en algún momento del partido, pero sin una ventaja muy grande, y eso es algo que quiero destacar de ESIU, la capacidad de mantenerse mentalmente en el partido, esto mismo le pasó contra South Carolina, en un contexto mucho más adverso, como era la cancha de South Carolina, y también en un partido mucho más complicado, porque ahí la ofensiva de ESIU, no estaba consiguiendo nada, en cuanto a, ni primeras oportunidades, ni yardaje, ni mucho menos puntos, y aparte la ofensiva de, South Carolina lo estaba pasando por arriba, segunda mitad cambió todo, la ofensiva cambió el chip, la defensiva cambió el chip, el equipo cambió el chip, y el ESIU terminó ese partido, en cancha de South Carolina, este partido fue algo muy parecido, porque más allá de que lo que digo, de que Ole Miss nunca fue avasallante, nunca le sacó una gran ventaja a ESIU, ESIU siempre se mantuvo mentalmente en el partido, y con una gran capacidad de ajuste, y es algo que hay que destacar, dentro de los años y años de críticas, que hemos tenido con el querido Brian Kelly y Fer, la capacidad de ajuste que tiene, Brian Kelly es alguien que el tema paciencia, el tema mantener la cabeza en el partido, nunca querer buscar más, nunca desesperarse por tener una mínima desventaja, y siempre estar ahí, es algo que quiero destacar, porque es muy importante para justamente en estos partidos, que son tan igualados entre dos equipos, que tienen tanto talento, que tienen una defensiva tan sólida como es este año, que tienen grandes jugadores en ofensiva, pero que no están produciendo, tener la paciencia en tus jugadores ofensivos, que en alguna jugada van a aparecer, y también tener la consistencia en la defensiva, de seguir metida en el partido, y nunca relajarse, porque en el momento que te relajas, la ofensiva de rival va a aparecer, y así justamente es algo que no permitió LSU, y lo cual le permitió en el último drive empatar el partido, entonces, es un partido donde LSU tiene que corregir muchas cosas, obviamente, News Media no tuvo un buen partido, lanzó 51 veces, completó 22 nada más, no fue un buen partido el coreback de LSU, que además tuvo dos intercepciones, el juego por tierra no funcionó, es un equipo que hay que corregir varias cosas, y que lo que digo, no tuvo un partido perfecto, la defensiva sí que estuvo un poco más sólida, y hay más puntos a destacar, pero la defensiva no tuvo un buen partido, y aún así, a pesar de todo eso, en el último drive, puso los siete puntos, a pesar de nada más, haber convertido un touchdown en todo el partido, por ejemplo, y así lo termina ganando, por consistencia, por mentalidad, y por saber ajustar y mantenerse dentro del partido, All Miss le escapa un partido inentendible, realmente inentendible cómo se le termina escapando, porque hubo momentos del partido donde se lo veía demasiado tranquilo All Miss, con demasiada tranquilidad, parece que estaba ganando por 20, 30 puntos, le parece que estaba muy cerrado, por eso digo que hay cosas a trabajar con este equipo de All Miss, sobre todo desde el sideline y desde el tema mental, que es donde más dudas me deja, y que bueno, ya con dos derrotas, se despide de la competencia por la final de la SEC, que era un sueño plausible este año, y bueno, ahora para llegar a playoffs va a tener que ganar todo, y rezar un poco, porque con los dos equipos, quizás va a terminar llegando, pero tiene que ganar todo, y si no me equivoco, le queda un partido importante, de acá en adelante, contra Georgia, le queda Oklahoma, Arkansas, Georgia, Florida, Mississippi State, Georgia sobre todo, era el que quería estar, no me acuerdo si era contra la Ava, contra Georgia, que iba a tener que jugar, y ahí, agarrás ese partido, y te despedís de playoffs, en este partido. Sí, sí, así es, muy bien, victoria entonces, de LSU frente a All Miss, por 29 a 26, victoria de Clemson, frente a Wake Forest, 49 a 14, victoria de Notre Dame, frente a Stanford, el clásico, frente a Stanford, 49 a 7, voy a decir, algo de una noticia, que tiene que ver, con estos dos equipos, no, no sé, el pueblo se está cagando de la risa, pensando que voy a decir alguna boludez, y no, Notre Dame acaba de, sacarle un jugador a Clemson, es el mariscal Blake Herbert, que iba a hacer para Clemson, al final termina, haciendo comité con Notre Dame, más allá de la noticia, voy a decir que la gente hincha de Notre Dame, es, con el perdón de mi inglés, de mi francés, estúpida, porque están festejando, que le sacamos un jugador a Clemson, porque es Clemson, cuando perdimos, hace un par de días atrás, a, ¿cómo es? Deuce Knight, que se fue a Orbon, estamos hablando que perdimos a Deuce Knight, un quarterback 5 estrellas, para atraer a Blake Herbert, que es un quarterback 4 estrellas, ¿no? El 400 de la nación, contra el 5 de la nación, pero se lo sacamos a Clemson, la gente es tonta. Las estrellas no dicen nada, Fer, pregúntale a Patrick Mahou, que tuvo una buena carrera colegial, no que tuvo una mala carrera. No, bueno, pero vos si tenés las estrellas, por algo es, por algo que venís haciendo. Eh, porque pasás por encima a tus rivales, es fútbol secundario. No, igual, yo pensé que iba a ser otra noticia, que bueno, es triste para Notre Dame, que va a perder a su, una de sus estrellas en defensiva, Benjamin Morris, se pierde lo que resta de la temporada, creo que va a llegar bien al draft, por suerte, pero muy poco el tape que vamos a poder ver de este año de él, apenas estos partidos que jugó con Notre Dame, así que bueno, un jugador que igualmente, yo creo que ya va a ir a la NFL, porque es un pick top 10, top 15. Sí, sí, opino lo mismo, sí. Bien, Victoria entonces de Notre Dame frente a Stanford, 49 a 7, Victoria de Iowa State frente a West Virginia, 28 a 16, Victoria de B.I.U. frente a Arizona, 41 a 19, Victoria de Boise State, ahora querés decir lo que dijiste Agustín, sí, pero para, para antes de que lo digas, que alguien, por el bien de, del college football, de la historia, de la vasta historia, hacia atrás del college football, que alguien vaya y le quiebre las dos piernas, a Aston Shenty, porque si no, muchachos, se termina. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quedan récords por romper, no quedan récords por romper, lo va a romper todos. Y pará, y no me molesta tanto que los récords se rompan, sino que sea en esa cancha es lo que me molesta. Ahora sí, Agustín. Bueno, es Hawaii. Sí, encima de esto. Victoria contra Hawaii, 28 a 7, encima. Vamos, una comparativa rápida, Aston Shenty tienen 6 partidos, 1.248 yardas, 17 touchdowns, en 126 acarreos. En comparación con los últimos 3 corredores que agarraron Heisman, en 6 partidos. Henry, 120 acarreos, 665 yardas, y 10 touchdowns con Alabama en 2015. Mark Ingram con Alabama en 2009, 111 acarreos, 659 yardas, y 7 anotaciones. Reggie Bush en 2005, que Reggie Bush, la verdad que tenía una temporada mágica ese año, 86 acarreos, 768 yardas, y 9 touchdowns. Repito, 2024 de Aston Shenty, 1.248 yardas, 17 anotaciones, 126 acarreos. Para, 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 para. La gente no sé si entendió. 600 y pico de yardas cada uno, y yo a 1.200. 760 es la mayor cantidad que tenía Reggie Bush, casi el doble que Reggie Bush. O sea, el nivel del cual estamos hablando. El nivel. Van a hablar de la competencia y demás, contra quien jugó Aston Shenty, que hay algo de eso, yo no voy a decir que no, pero no le quita mérito. Pero pará, un segundo partido. Pará, el primer partido es contra Oregon, y metió 192 yardas. Eso, su peor partido, es contra el peor rival, que es Portland State. Sí, te metió 127. Pero porque jugó dos tiempos. Claro, por eso, básicamente para que no se desgaste. Contra Oregon tuvo, y eso es que Oregon sabía que él iba a correr, y aún así no, no, no lo puedo. Todos saben que Aston Shenty va a correr, y Aston Shenty, el meme es bárbaro, el de cuando Aston Shenty está así parado, parado, sólido, como si fuese Myers, el de la película de terror, ahí sabe que Aston Shenty está a punto de pasar por encima. Y es exactamente lo que hace, todo el mundo sabe, todo el mundo en el estadio, en la tele, en la cabina de transmisión, y hasta la gente que no está viendo el partido, sabe que Aston Shenty está carreando la pelota en ese momento, o va a carrear más pelota en ese momento. Y el tipo va, igual gana 10 yardas, cada vez que toca la pelota. Insolito, espectacular, de vuelta, hasta que se diga lo contrario, en este programa, yo voy a hacerlo hoy para que Aston Shenty sea el ganador del Jey. Lo bueno es que la semana que viene, lo bueno es que la semana que viene lo puedo volver a ver, porque cuando juega el local no lo miro. Claro, la semana que viene tiene Bayes, igual. No, ah, la otra, la otra contra la universidad. Lo voy a ver a la casa. Te juntás con él, qué bueno. Estamos a mirar sábado de la tarde, fútbol americano. No, lo que iba a decir, teniendo en cuenta que es una temporada donde, a ver, el candidato, los candidatos a Heyman es Gentry, y después es un cornerback barra way receiver, podemos ponerlo a Hunter, pero después, excepto que Cam Ward mantenga este invicto, y llegue, que tiene unas semifinales de, de playoff con Miami, que hoy en día lo veo muy poco probable, por los últimos partidos de Miami, y después, no sé, Milrow ha perdido, impulso. Quinn Iwerd no jugó todos los partidos. No, Quinn Iwerd, yo ya lo descarto. Ray Lillianard, papá, Ray Lillianard. Carson Beck, si, si sigue ganando con, con, con Georgia, porque básicamente, esa derrota contra Alabama, no lo dejó tan mal pagado estadísticamente. Dillon Gabriel capaz es. Dillon Gabriel si mantiene con Oregon, pero, depende mucho, en los tres cornerbacks, de que al equipo le vaya bien, básicamente. La sensación muy importante es que, si sigue ganando Boise State, va a jugar los playoff además, y eso le va a dar un, un, más al, sí, 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 lo, lo va a elevar, pero, estadísticamente, tiene mucho para, para ganar. No, con los números que tiene, es imposible que, si mantiene estos números, si mantiene ese nivel, es imposible que no lo gane. Exacto, y el, excepto que, lo que digo, que Camp World, es el único que veo que le puede terminar sacando, pero, y esto me tengo que acordar bien, cuándo es la votación, no me acuerdo si es antes de, con esto de cuarto, octavo, de final en realidad, no sé si es antes o después, con los nuevos calendarios, no, no me queda claro. Pero, la última semana de diciembre, no es la, puede ser, como el límite, no sé si ahora, lo movieron para que no incluya ningún partido de play, la verdad es que, no recuerdo bien cómo, habría que ir al calendario, pero, excepto que Camp World mantenga un buen nivel, termine invicto, después el resto no veo a ninguno, quizás, si Beck termina siendo un partido de 400 yardas y 4 toros contra Texas la semana que viene, quizás, se suba como número, pero el resto, la irregularidad en los corebacks, me parece que le da, le da la gran chance a gente, más su, obviamente, tremenda actuación en partido a partido. Y tiene, y tiene, lo que decíamos recién, su mayor, enunciado en contra, es no jugó contra nadie, lo cual da de baja en su partido, más allá de la derrota de Boise State, en su partido contra Oregon, que él hace un partido sensacional igual, entonces, ahí se da de baja eso también. Bien, ¿Averiguaron qué fecha es? Sí, el 2, se distribuyen las boletas, para aquellos que votan, y el 9, es el deadline, recuento, y el mismo 9, se anuncian los finalistas, del Heisman, para el 14 de diciembre, la famosa transmisión televisada y demás, que te enterás media hora antes, igual quien lo gana. Te enterás los jugadores que van al draft, quien va a ir a la NFL, media hora antes. el 14 de diciembre se anuncia el ganador, el 9, se cierra la votación. Perfecto, bien. Victoria, entonces, de Boise State, frente a Hawaii, 28 a 7. Victoria de Kansas State, frente a Colorado, por 31 a 28, lo de Colorado, ya es malo esta temporada, se esperaba mucho más. no, viene, a ver, para lo que, otra gente, lo, lo, se había manifestado, venían 4 a 1, vienen 4 a 2. Está bien, pero, estuvieron a 3 puntos, de un rankeado, vienen 4 a 2. este equipo, estaba rankeado, a principio de año. No, no, no estaba rankeado. ¿No estaba rankeado? No, no estaba rankeado, nunca estuvo rankeado, Colorado. Está bien, no, no, no. Siempre recibió votos por el hype, pero no, 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 no merece, no los merece. Casi le gana, no está haciendo un tap, el año pasado, realmente, era un equipo, si irregular, este año están, con un poco, mejor en ofensiva, con mejor defensiva, además, y este partido, se les termina escapando, por muy poco, es un equipo, que a mí me ha sorprendido, realmente esperaba, esperaba menos, y, igual vamos a ver, cómo termina, pero, todavía está peleando la virtual, por ejemplo. Son un equipo, son un equipo, que la gente habla, porque tiene a Ian Sanders, si no, no hablaría nadie de Colorado. Bien, Victoria, eso es verdad, igual. gracias. Victoria de Missouri, frente a Massachusetts, 45 a 3, Victoria de Pittsburgh, frente a California, 17 a 15, Victoria de Illinois, por un punto, en overtime, frente a Purdue, 50 a 49, Victoria de Washington, perdón, de Iowa, frente a Washington, 40 a 16, Victoria de Wisconsin, frente a Rutgers, por 42 a 7, Victoria de Georgia, Tech, sí, que te voy a decir antes, cómo te va a hacer 40 puntos a Iowa, sí, no, retirá, imposible, sí, sacá, bajá tu programa, sí, la SBS, no es para vos, claramente, si te hace 40 puntos a Iowa, Victoria de Georgia Tech, frente a North Carolina, 41 a 14, Victoria de Ball State, frente a Kent State, 37 a 35, Victoria de Buffalo, frente a Toledo, 30 a 15, Victoria de Army, frente a WAP, 44 a 10, Victoria de Miami, Ohio, frente a Eastern Michigan, 38 a 14, Louisville, derrotó Virginia, 24 a 20, Cincinnati, derrotó a UCF, 19 a 13, Colorado State, derrotó a San Jose State, 31 a 24, lo mismo que San Diego State, frente a Wyoming, por 27 a 24, Old Dominion, le ganó a Georgia Tech, 21 a 14, Western Michigan, derrotó a Akron, 34 a 24, Northern Illinois, gran equipo, Northern Illinois, derrotó a Bowling Green, por 17 a 7, de este partido, voy a decir algo solamente, no del partido de Coso, no, pará, pará, no del de Northern Illinois, contra Bowling Green, de eso no tengo nada para decir, victoria de Memphis, sobre South Florida, 21 a 3, de este, más allá de que no pudo, hacer nada, South Florida, frente a Memphis, en este encuentro, si hubo, hubo un field goal, de Nico Gramatica, y que tiene, en estos momentos, lo va a contar el señor, Juan Martín Ramallo, una estadística, espectacular, para estos primeros, siete encuentros, de la temporada. Sí, porque con, nada más, seis intentos, de field goal, tiene, diez, puntos, que le agrega, a su equipo, digamos, porque obviamente, todos sus field goals, fueron de más de 50 yardas, por lo tanto, la probabilidad es menor, y, y, y lo que le agregas, con esos tres puntos, es, 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 a veces un poquito más, de, 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 tres puntos, y con esta marca, se convierte en el segundo mejor kicker, en todo el college football, en cuanto a, puntos agregados, a la, más allá del, del puntaje, de los tres puntos, que, que le agregas con el, el field goal. En este caso, fue de 52, el que me dio. De 52, sí, exacto, y, que bueno, tuvo uno después de 50, de 56, hace un par de semanas, contra Miami, que, que estoy, no, también hablando de acá, es un, eh, pateador, que básicamente, te agrega 10 puntos, eh, cuando lo, lo, lo pones en campo, algo que, que dentro de la parte de lo, de lo poco confiable que son los kickers en college, eh, muy, muy difícil de, de tener, y bueno, con esa capacidad de, con nada más, seis intentos, estilo, lo demás, hay, hay pateadores que tienen, 14, 15, 16 intentos, y no llegan a lo que le agrega a Nicodogramática, eh, en esa estadística, eh, con un poco más de, de analítica, con un poco más de, de, eh, ay, no me sale la palabra, pero bueno, con un poco más de métrica, sí, con un poco más de métrica, que no, no es tan, eh, tan superficial, pero que bueno, de, lo que digo, es, es un, kicker, que le, le agrega mucho, a su equipo, con tan poco, en el juego, realmente un, es inimaginable pensar, en un pateador, que, que en apenas, seis intentos de, de patada, le, le aporte tanto al equipo, como, como un hijo dramática, fijarse, por ejemplo, que, que el pateador, el kicker titular, ni siquiera está en el top 15, de los que más agres. Patea, todo lo que sea, todo lo que sea, eh, más de, 50 yardas, lo patea Nico, en South Florida, lo que sea menos, 40 y pico para abajo, lo patea su pateador titular. Sí, y bueno, esto, esto tiene que ver con, obviamente, la distancia, que eso, le, le da mucho, a Nico Gramática, pero también, el, el acierto, si un pateador, erra el 50%, lo que le agrega a ese equipo, por ejemplo, si el field goal es de, 30 yardas, estás restando a tu equipo, porque las probabilidades, son muchas, de acertar de 30. Si patea de 50, o más de 50, eh, la probabilidad es menor, entonces, lo que le agregas a tu equipo, es mucho mayor, si aparte, acertás el, el, el field goal, entonces, justamente, es lo, es algo que, que tiene una estadística ahí, eh, avanzada, que, lo pone a Nico Gramática, dentro de los mejores kickers, siendo un jugador, que, de apenas 18 años. Sí, un true freshman. En castellano básico, el valor que, no, 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 lo voy a decir bien, eh, el valor que le agrega a Nico, es empatadas más difíciles, tiene mucha puntería, o sea, Nico, se las mete, iba a decir otra cosa, dejámoslo ahí, eh, victoria de Ohio, frente a Central Michigan, por 27 a 25, victoria de Monroe, frente a Southern Miss, por 38 a 21, victoria de New Mexico, frente a Air Force, cayó Air Force, 52 a 37, victoria de Washington State, frente a Fresno State, 25 a 17, victoria de Texas State, frente a Arkansas State, por 41 a 9, la paliza, victoria de North Texas, frente a Florida Atlantic, 41 a 37, victoria de Rice, el arroz, le ganó a Yutza, 29 a 27, pongan arroz para todos, victoria de Nevada, frente a Oregon State, 42 a 37, victoria de Louisiana, frente a Palacios State, 34 a 24, victoria de Vanderbilt, que sigue su camino, enrachado, le ganó a Kentucky, en este caso, 20 a 13, victoria de Syracuse, frente a North Carolina, 24 a 17, victoria de Yardia Sarden, frente a Marshall, sigue en caída libre, Marshall 24 a 23, y victoria de Minnesota, frente a UCLA, por 21 a 17, que largo se me hizo esto hoy, rapidito, el ranking, primero Texas, estamos todos de acuerdo, es el mejor equipo, en este momento, por lo menos, es el mejor equipo, del fútbol americano colegial, segundo Oregon, más que merecido, después de la victoria, frente a Ohio State, subió una posición, tercer Open State, no ganó su mejor partido, pero Ohio State perdió, y ellos ganaron, están invictos, está bien que esté ahí, cuarto Javier State, que cae en dos posiciones, hasta el cuarto, quinto se mantiene Georgia, Miami se mantiene sexto, y acá arranca mi problema, Alabama no puede mantenerse séptimo, el mío ya arrancaba con Miami, ya sexto, ¿por qué? pero bueno, no hay otro, y está bien invicto, bien invicto, sí, pero los últimos partidos, no fueron convincentes, lo voy a decir, y apoyando un poco en el Puma, yo no sé si Iowa State, no es más equipo de Miami, hoy por hoy, Iowa State me recalienta, Iowa State me molesta, que esté noveno, cuando le costó ganar, esta semana, es más, estoy revisando mi ranking, yo puse arriba de Miami, lo puse a, a LSU, por ejemplo, y una derrota, pero, viene ganando, a rivales más, bueno, pero viene ganando un partidazo, un partido difícil, a rivales mucho más, complicados, que el Miss, y a Alabama, lo puse, creo que décimo, no, noveno, noveno, Alabama está séptimo, estoy muy enojado, por eso, por eso, yo para mí, todavía se mantiene el top 10, obviamente, no perdió, pero, tiene que bajar algún puesto, por un, aparte jugando de local, son cosas que valen para mí, dentro de un, una consideración, sí, sí, LSU sube cinco posiciones, hasta el octavo, Iowa State sube dos posiciones, hasta el noveno, se mantiene décimo Clemson, cae tres posiciones Tennessee, hasta el décimo primero, cae una posición, hasta el doce Notre Dame, ¿alguien me explica? Gana, suma puntos de estilo, pero no podés hacerle perder una posición, no, yo te iba a decir, que yo los tenía, no, pero yo también los tengo doce, los tengo adelante a tenis, pero vos no lo tenías doce, la semana pasada, once la semana pasada, no, no, no es verdad, vos no lo tenías once, la semana pasada, tuvieron uno, ¿ves? ahí si vos me decís eso, yo te lo entiendo, pero hacerlo caer, después de que gana, gana, a ver, ¿cuál fue históricamente el problema de estos últimos años de Notre Dame? Ganar este tipo de partidos, y ganarlos con puntos de estilo, porque lo ganaba, 20 a 17, este tipo de partidos, lo gana bien, lo gana por mucha diferencia, sin dejar lugar a duda, y le bajan una posición, claramente hay algo en contra de Notre Dame, ¿no? Está visto por todo, de que hay algo en contra de Notre Dame, no, quería dejar reflejado ese punto, la NCAA está en contra de Notre Dame, ¿qué te pasa, NCAA, que te molesta, que seamos el más grande, que ganemos más que los demás, te molesta decirlo. Es anti-independiente. Excepto, sí, excepto, que ganemos todos los demás, excepto que seas de la MAC. Claro, sí, sí, soy de la MAC. A vos te respeto. A vos no, a vos no, a vos no, a vos no. ¿Sos de la MAC? A vos no. A vos te gané, a vos te gané, a vos no. Bueno, digamos, 13 BAU, que sube una posición hasta el 13, sube una posición también Texas A&M hasta el 14, sube 2 hasta el 15, a Boise State, sube 2 hasta el 16 Indiana, sube una Kansas State hasta el 17, cae 9 Ole Miss hasta el 18, sube 2 Missouri al 19, sube 2 Pittsburgh al 20, sube 4 hasta el 21 SMU, sube una Illinois, ingresa Army, ingresa Navy al fin, ambos tenían que ya haber ingresado, y se mantiene en el 24 Michigan. Los que salieron es Utah y Oklahoma. Es la primera vez desde 1960 que Army y Navy están rankeados en la misma semana. Mirá que buen dato. Nada, dato. Buen dato. Sí, y de hecho, es la primera vez desde, no tengo el año literalmente, el dato decía, desde la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno. estamos hablando de hace 80 años atrás, que Army y Navy llegan invictos a la séptima semana del college fútbol, ambos dos al mismo tiempo. Mirá que bien, mirá que copado. Y no es la primera vez que la NCAA está en contra de Notre Dame y nos perjudica. Hay que decirlo también, hay que dar todos los datos. Tampoco la primera vez que Texas está número uno. Hay una cosa, dentro de cuatro o cinco semanas podemos tener un partido entre rankeados. Army y Navy. No, Notre Dame, Army. Ese partido, me gusta así, yo creo, me gusta así, define un puesto de playoff, me encanta. Jugamos contra los dos realmente, jugamos contra Navy y jugamos contra Army. Claro. Está bien que Army jugamos allá en la última fecha, no creo que se mantenga tanto tiempo en el ranking, Navy está acá nomás. No sé, es bien jugando bien. Army, no, yo iba a decir lo contrario, Army, por calendario de más, yo creo que los tres partidos que tienen los debería ganar, quizás, North Texas puede ser un poco complicado, pero, y Carolina no viene siendo un buen equipo, Air Force Justo está en su peor año, yo creo que... Me gusta, me gusta, me gusta porque metimos ahora así de la nada, dos partidos contra rankeados que hasta hace tiempo no teníamos, ganamos los dos, más vale que nos suban, ¿eh? Ahí no les va a quedar otra. Una particularidad que puede pasar. Ojo. Army y Navy pueden jugar, si no me equivoco, por, no me acuerdo, qué campeonato, pero puede haber un Army y Navy en semanas consecutivas, a esto, a esto quería llegar, un Army y Navy en semana vendría a ser 12, y otro en semana 13, porque el Army y Navy de la última semana no se mueve, nunca, es uno de estos... Es el sábado 14 de diciembre van a jugar. Exactamente, pero el fin de semana anterior, creo que pueden jugar de vuelta, o el siguiente, no me acuerdo cómo es, bien la movida, pero puede haber un Army y Navy en semanas consecutivas, y definir los puestos de playoff, además. ¿Sabés cuánto está en este momento, en este momento, mirá lo que es el, lo que es estar en un ranking, ¿no? La entrada, si vos querés sacar hoy la entrada para ver Army y Navy del sábado 14 de diciembre. Y debe estar 200. 583 dólares. Son entradas limitadas igual, eso le está. Sí, 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 pero bueno, pero igual, es un montón, y esto es porque están los dos rankeados. Sí. Bien. Rapidito, que se nos va el tiempo, ya no sé ni cuánto tiempo llevamos de grabación. Vení que te llevo. Hay un montón lindos para ver esta semana, por dos dólares, Western Kentucky y St. Hilton, voy, puntos, va a haber puntos ahí. Aparte miércoles a la noche. Sí, a todo esto, ya, chicos, de martes a sábado, y con Judo, por lo menos por el siguiente mes, de martes a sábado, y con Judo. ¿Qué pagamos? Dos setenta y tres para ver Alabama-Tennessee, o, eh, ¿dónde estaba el otro? ¿dónde estaba el otro? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? Tres cincuenta y siete, Georgia-Texas. Mi respuesta va por el Friday. Están rompiendo. El cinco contra el uno. Aparte, eh, no sé hace cuánto que Texas no tiene un partido tan, así, jugando en su casa. Más allá de que, todos sabemos que lo va a pechar, ¿no? Porque, no, no, no. Más allá de que, a, eh, jugó contra Alabama, por ejemplo, eh, en 2022, si no me creo que fue, eh, pero no llegaba este Texas, este Texas número uno, candidato, aparte, eh, realmente, sí, sí, se puede, eh, volar todavía más el, el precio. Es precio de, a este precio te digo barato. Sí, sí, es precio de lunes. Hay que ver el precio de lunes. No lo puedo pagar, pero está barato. Me quieren robar la plata, muchachos. ¿Por qué? En Sand Lake City, en Utah, para ir el sábado a las once y media de la noche, encima tengo mil cosas mejores para hacer el sábado a once y media de la noche, me voy de fiesta. TCU Utah, cien dólares. Me están robando la plata. Voy a defender. No, no, me están robando la plata. no, 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 te están robando la plata. Sí, te están robando la plata. No hay partido, pero no puede estar más de sesenta dólares. No, no, me están robando la plata. Me están robando la guita, básicamente. Race to Lane, tres dólares. Sí, hay varios, se ve que... Epa, este, este, este se están recaudando para arreglar después del huracán. en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, porque aparte es el Raymond James, WAP, South Florida, ocho dólares. Hay que llenar el Raymond James para alentar a Nico Gramatica. Todo argentino que ande dando vuelta por ahí, hay ocho dólares, te vas a ver a Nico Gramatica. ¿Cuándo eres? Yo te puedo decir uno que está muy barato. Sábado, cuatro y media de la tarde. Uno que está muy barato, el de World State contra Vanderbilt. Lo vi, lo vi, tres dólares. Tres dólares. Sí. O sea, venís, venís de ganarle a Alabama, venís de ganarle a Kentucky. Obviamente, jugás contra un rival menor, pero es como, bueno, nos subimos todos ahora, en todo momento. No solo menor, sino también flojo. Sí, 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 también, pero es el momento de decir, bueno, ahora, me voy a subir al barco, vamos a pasar por arriba de World State, y tres dólares, eso, nadie quiere ir. Nadie tiene. Además, a Vanderbilt le falta una tribuna entera. Claro, o sea, en cuanto a capacidad es menor, entonces. De verdad es que a Indiana me están robando la plata también, a la una de la tarde, 127 dólares. Es muy buen partido, Pero no para 127 dólares. Y lo que pasa es que Indiana, Indiana no viene, sí, Indiana viene. Esto es más entendible que tres dólares después de haberle ganado a Alabama. Además, Indiana viene invicto, tiene, va a tener que meter alguna victoria importante, obviamente, de aquí a final de año. Estoy revisando el calendario, Nebraska, Washington, Michigan State, Michigan, Ohio State, y Purdue, complicado. Pero bueno, está en la Big Ten, después de todo. Pero bueno, puede competir, y juega contra Nebraska, Dylan Rayola, una especie de rivalidad, Man Rule, sí, 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 se justifica, se justifica. Para mí es más inentendible los 118 que Wisconsin no cuesta. Estaba mirando los, para un estadio, para un estadio que, estás en la lista de los estadios, y ni siquiera tiene hipervínculo. O sea, está en gris el estadio. El Lanny y Sharon Martin. El estadio de Northwestern realmente está en, no sé, están remodelando o están haciendo uno nuevo, no recuerdo bien cómo era la movida, pero están jugando básicamente en una cancha de fútbol americano con un par de tribunas que deben alcanzar para 15.000 personas, como mucho, al lado del lago, del lago Michigan. Es hermoso el estadio, pero entran 15.000 personas, que es poco para un college judo. No sé, yo para despedirme me voy el sábado a la una de la tarde, me voy a Nueva York, me voy a West Point, ahí me hago el militar, tucu, 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 y me veo East Carolina Army por 54 dólares. No pago eso, por verdad. Lo mal que se la van a hacer pasar a los chicos de East Carolina, le van a hacer el servicio militar, pero dentro de la cancha. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bien, lindo, lindos partidos, lindos precios ahí para esta semana. También se ve alguno más. No, no hay nada más interesante. Señores, señores, nos vamos. Espero que hayan disfrutado del programa. Hoy en la edición voy a tener que trabajar bastante, hay unos cuartos, van a haber unos cuantos saltos en el tiempo. Por eso si vieron que de repente estaba así, y de repente estaba así, y de repente estaba así. Entiendo. Nos vamos. Gracias, señor Agustín Espósito. Voy a pedir disculpas por el señor Agustín Espósito, por mí también, pero más por el señor Agustín Espósito. Está haciendo un curso de doblaje, de doblaje de películas, y le tocó Carlitos, el de Rugrats. Entonces yo lo estoy así con la nariz toda tapada. Un gusto, amigo, nos vemos la semana que viene. Tomo responsabilidad esta semana de que el episodio haya salido un día después de lo habitual. La garganta no me ha jugado una buena pasada durante el fin de semana, pero bueno, aquí estuvimos para grabar este episodio de Red Shirt Podcast. Un placer, como siempre, amigos, y un saludo grande para toda la gente del otro lado. Y de vuelta, a ver, cuando estén escuchando este episodio, hoy tienen fútbol americano colegial, ¿cuándo estás escuchando esto? A menos que sea domingo o el lunes que viene, tenés fútbol americano colegial. Así que, nada, a disfrutarlo nuevamente. Así es. Fue un fin de semana de largo para el señor Esposto, para mí. Estuvo bastante, bastante complicado de salud, realmente. Señor Juan Martín Ramallo, el único, el joven, el único que tiene salud en este equipo, en este grupo. Como siempre te digo, el tipo que más sabe de fútbol college en la Argentina, en Sudamérica, en tu idioma. Y si todavía no lo seguís en The Caral Draft, vas ahí a Spotify, y buscás The Caral Draft, después de que escuchás este programa, le metés el otro y le metés en continuado con más college football. Gracias, amigo. Como siempre, un gusto compartir este rato con nosotros. Un gusto poder estar acá siempre charlando, riéndonos un poco de algunos equipos. Con, con algunos equipos. Nunca nos reímos de. A ver, Y no lamentándonos tanto cosas como años pasados, que bueno, nuestros respectivos equipos en algún momento terminaron decepcionados. Sí, sí. Algo raro va a pasar. Estamos todos tan bien. Pero bueno, nada. Nos reencontramos la semana que viene. Ese Georgia-Texas promete mucho. Esperemos que cumpla la expectativa, así como el Georgia-Alabama hace un par de semanas. Y que bueno, nos siga sorprendiendo el college football con los encuentros que nos vienen dejando. Así que, nada, muchísimas gracias a todos por escuchar y saludos a los dos también. Muy bien, señoras y señores, síganos en todas nuestras redes sociales, arroba NFL en NoHuddle. Nos encuentran tanto en Twitter como en Instagram. Nos encuentran como NoHuddle en YouTube y en Facebook. También nos pueden encontrar como NoHuddleOK en TikTok y en Twitch. Si querés leer nuestras notas, si querés leer los viernes a la noche, el sábado a la mañana, los partidos que tenés que ver del sábado, la nota que escribe el Puma, seguinos en www.nowhuddle.com.ar Y si por alguna de esas cosas estás planeando un viaje para ir a ver fútbol americano colegial a Estados Unidos, comunicate con el amigo Pablito de magic.travelers. Los encontrás así en Instagram, magic-travelers. No, guión no punto. Ah, ese me hizo un punto, punto. Magic-travelers. Los encontrás ahí en Instagram, le decís a Pablito que vas de parte de nosotros, le decís, che, Pablo, quiero ir a ver, quiero que me armes una jornada para ver, por ejemplo, el martes quiero estar en Alabama viendo Troy, Sawa, Alabama. El miércoles vamos a tener que meter rápido un avión para ir a ver Florida International UTEP en Texas. Después volvemos a Virginia para ver Boston College y Virginia Tech el jueves. Tenés que hacerme todas las escalas de avión. El viernes vamos a Nevada, vamos a cruzar todo en todo Estados Unidos para ver Fresno State, Nevada. Y el sábado volvemos a Texas porque tenemos que ver el partido de Texas, claramente, frente a Georgia. así que le decís a Pablito y Pablito te arma todo el viaje y te consigue todo un fenómeno. Magic.traveler. Señoras y señores, nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Estuvo el señor Agustín Espósito, estuvo el señor Juan Martín Ramallo. Mi nombre es Fernando Bapa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare. Gracias a todos por estar. Chau, chau. 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 Chau.